Nosotros no vamos a probar. Cuando le paga toda una gente ahí, si bien, que lo toque ahí, que no se le paga ahí. Un abusador ese tipo. Toma, no, un abusador. Pregúntale cuánto iba a ser señalada una goma. ¿Qué pasó? En una goma. Oye, ¿qué pasó? Escúchame, escúchame, pregúntale a él. Ve acá, ven. Pero ve acá, no ve acá, sé consciente. ¿Cómo tú pasaste tú? Tú. ¿Y en cuánta goma? Es una. ¿Está bien eso? ¿Qué tú hiciste? No está bien, hermano. Es una punta de droga. No te saben dónde están. Llévame. Llévame, porque tú eres que sabe. No, llévame, porque tú eres que sabe. Tú sabes, tú sabes también. Llévame, que tú eres que sabe. Es una punta de droga, llevar a té tuyo. Es una punta de droga, llevar a mí. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Usted está loco, el coño? ¿Loco está usted? No lo oculta un pie, el coño. Es un niño de la vaina, aquí, porque él está loco. ¡Dáselo, coño! ¡Dáselo, coño! ¡Mírame! ¡Joderito, coño! ¡Joderito! ¡Me encuentro en el centro! ¡Me encuentres enano! ¡No me llevas nada! ¡Estoy loco! ¡Tireme como el mal! ¡Sale a la piscina! ¡Oiga! ¡Aquí usted no puede entrar! ¡No es nada bien! ¡Tranquilo! ¡Agañalo allá afuera! ¡Aquí no! ¡Quiero que no me curte más! ¡Para mí! ¡Estoy loco! ¡No me huete de ahí! ¡Que me cortaste tú! ¡No me cortaste también! ¡Oíste! ¡Abusador! ¡No me huete ahí! ¿Qué va a poner ahí con esa gente? ¡Mira! ¡No me huete de ahí! ¡No me huete de ahí! La brutalidad de su familia.